Nos encontramos en las tradicionales nieves de garrafa, aquellas que todo mazateleco o alguno que otro turista ha visitado. Las nieves ya cumplen 32 años de servir a todo aquel que guste de una rica nieve. Yo empecé a trabajar en otro negocio de nieve de aquí del centro. Los sabores, hay muchísimos sabores, toda la fruta puede ser nieve. De queso es la que más se vende, leche quemada. Esa leche quemada fue producto de que mi papá, porque ellos, mi papá y mi mamá siempre han estado al frente también del negocio. Se le quemó la leche a mi papá y no hallamos qué hacer con la leche, era mucha leche y mi mamá dijo, vamos haciéndolo nieve. Hemos metido yogur con arándano, es la leche ese, está con esplenda, se han venido famosos, beisbolistas, futbolistas, a Maloba también cuando hay eventos, aquí viene Maloba y nos pide nieve, al presidente, a varios signos.